De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas El tiempo del Señor no es ni tuyo ni mío Y el mejor tiempo es el de él No el que nosotros podemos pensar Así que digamos el Señor Apura la causa Ah como hacía una amiga cuando yo decía Dile al Señor que se haga su voluntad Y vas a ver que vas a vivir en paz No pendiente de que a qué hora vas a la culpa Entonces me dijo un día Perfecto, tímico y yo le puedo decir Señor que se haga tu voluntad Pero ojalá tengas en cuenta la mía Yo creo que el Señor cuando tú estás en el camino del Señor Siempre lo que tú vas a pedir están en los caminos del Señor La única diferencia pueden ser los tiempos Pero dale luz, dale fuerza al Señor Con tus ganas Porque el Señor te las va a dar Y tú dile ya Señor vamos a entrar Te abro la puerta Vamos a luchar juntos Porque yo sola no puedo Y no permitan que me aparte de ti Tírame, tírame Yo le digo al Señor Cuando mi boquita se suelte Haz que me muerda la lengua ahí Y si tengo que me caiga Que me dé cuenta Que eso que estoy diciendo Voy a hacer no es lo mejor De alguna forma muéstralo Bueno, ojalá Siempre con el amor de él Nos vaya ayudando Mira El Salmo 18 Más larguito vamos a irlo analizando Dice El Señor salva a los humildes Siempre a los humildes Esclava soy del Señor Dijo la mamita Virgen Se haga en mi según tu palabra Mira que maravilla Y gracias a esa palabra Haga en mi según tu palabra Según lo que tú estás diciendo Jesús llegó ahí al seno de María Llegó a este mundo Para salvar Qué maravilla Es la humildad De su persona Y mira lo que nos dice aquí Invoco al Señor Digno de alabanza Y Él me salva De mis enemigos Lo hemos estado viendo ¿No es cierto? Lo hemos estado viendo Y dice Señor Tú enciendes mi lámpara Dios mío Tú alumbra mis tinieblas Contigo me enfrento Cualquier ejército Contigo Dios mío Salto a la muralla El camino de Dios es perfecto Segura la palabra del Señor Él es un escudo Para los que se refugian en Él Palabra de Dios Mira Hagamos caso Y digámosle Señor Tú enciendes mi lámpara Tú alumbra mis tinieblas Todas las mañanas Abramos los ejércitos Y digámosle Señor Ven con tu luz A todas estas sombras Que yo voy a tener en este día Alúmbrala Alúmbrala en este minuto Esto que está oscuro Que no sé qué hacer Y contigo vamos adelante Ahí bajo los pies de la cama Ya con el Señor Vamos juntito ¿Ya? Y vamos juntito A luchar A saltar esa muralla De los problemas A saltar esos problemas Que tengo De falta de perdón Vamos Señor Tú me vas a ayudar Y vamos a cocinar Y que vamos a pescar Y que vamos a barrer Ahí vamos Señor Eso es Y tú te das cuenta Que las cosas Van a ser diferentes Y no es que estés loca Ni loco Porque aún así En un continuo diálogo Con el Señor Y mira como sigue Dios me llena De la fuerza Y hace irreprochable Mis caminos Hace mis pies Como los siervos En las alturas Me mantiene firme Adiestra mis manos Para la batalla Y mis brazos Para estirar El arco de bronce Tú me das Tu escudo salvador Has multiplicado Tu cuidado conmigo Despejas mi camino Y no flaquean mis pies Palabra Hagámonos vida Dios me da la fuerza Y hace irreprochable Mi camino Porque si yo sigo Los caminos del Señor Y tú los sigues Nadie tiene que criticarnos Ya todo lo contrario Vas a estar predicando Con tu ejemplo Y van a querer seguir Tu camino Para encontrarse con el Señor Porque tú nos vas guiando a Él O eres de esas personas Que vas Manumorada Que vas mintiendo Que vas engañando Que vas con tu Señor Que vas así Esa gente ¿Qué va a hacer? Se va a alejar ¿Ya? Y tú No estás alumbrando Las tinieblas de ella Sino que todo lo contrario La estás llevando a las tinieblas Y dice Dios me llena de fuerzas Adiestra mis manos Para la batalla ¿Para qué batalla? Ah Va a tomar la pistola La lámpara Y va a buscar Esta palabra Esto es lo que me afianza Para esa batalla Que yo tengo todos los días Contra Satanás Que está como lo urgente Para vengarme Pero yo tomo esta palabra Que es mi defensa Para salir siempre adelante En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Por eso hoy yo levanto Yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en la palma de mi Dios Y en la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos